Este domingo vive las elecciones de Castilla y León en Lowepod. A partir de las 8, únete a nuestro directo en Spreaker o Twitter para conocer los resultados y escuchar el mejor análisis. Lowepod, ¿nos oyes? En Lowepod, especial elecciones Castilla y León. Castilla y León en juego. Castilla y León en juego. Castilla y León en febrero para elegir a los 81 procuradores que detentarán el poder en la comunidad de Castilla y León durante los próximos cuatro años. Una cita electoral en la que Lowepod se está volcando muchísimo y que culminará con el especial en directo que desde las 8 de la tarde haremos el propio domingo 13 coincidiendo con el escrutinio. Los resultados en directo. Todas las encuestas, salvo la del excéntrico CIS de Tezanos, dan hasta ahora al Partido Popular ganador de estas elecciones que mejora sensiblemente sus resultados respecto al 2019. Pero se queda muy lejos de la mayoría absoluta, viéndose incluso estas últimas semanas un cierto estancamiento en sus expectativas de voto, siempre según los sondeos, claro. Don David Fernández es el presidente del Partido Popular en la provincia de León y candidato número 3 en las listas por esta provincia. Muy buenas tardes, David. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Solo una pequeña corrección. Soy el secretario general del Partido Popular en la provincia de León. Ay, perdón. Es verdad. Tienes razón. Secretario general. Discúlpeme. La verdad es que es un error importante. Nada, no te preocupes. No te preocupes. Bueno, tienes razón. Muchas gracias. Repasando un poco el programa electoral del PP en estas elecciones en Castilla y León, he observado como lo que ustedes venden es una mezcla entre un interés activo de llevar a cabo nuevas políticas, pero también una intención de mantener lo que ustedes consideran el legado positivo que hay en Castilla y León tras 35 años de gobierno. ¿En qué cuatro o cinco puntos sintetizaría usted realmente la esencia de lo que quiere hacer el PP en esta región durante la próxima legislatura? Bueno, pues, como dices, efectivamente, la estabilidad en esta tierra siempre ha sido una marca propia, ¿no? Sobre todo cuando lo comparas con otras comunidades autónomas, con otros territorios de España. Castilla y León siempre ha sido un ejemplo de estabilidad política e institucional. Como me dicen, vamos, con independencia de la pluralidad política que existe, como en todos los territorios, siempre hemos llevado a gala esa estabilidad que tan buena es para el desarrollo económico, social del territorio, ¿no?, de las personas. ¿Qué puntos destacaría yo del programa electoral del Partido Popular? Pues, yo creo que el primero y más importante, la fiscalidad. El Partido Popular apuesta por bajarle los impuestos a las personas y a las empresas, porque nosotros somos firmes defensores de que el dinero siempre está mejor en los bolsillos de los ciudadanos que en el de la administración. Hay que tener una recaudación, hay que tener una fiscalidad, porque los servicios públicos de calidad cuestan dinero y hay que mantenerlos, pero tiene que ser equilibrada. No podemos hacer como el Gobierno de España, que pretende financiar, y no servicios públicos precisamente, sino chiringuitos y otro tipo de gastos, más bien de carácter político, a base de esquilmar con impuestos, tanto a las empresas como a las familias españolas. Eso, por un lado, la fiscalidad. Por ponerte un par de ejemplos, el Partido Popular, si ganan las elecciones y gobernan la Junta de Castilla y León, va a bajar el IRPF a todos los ciudadanos de Castilla y León, o, por ejemplo, el impuesto de transmisiones patrimoniales lo va a bajar del 8 al 3%, e incluso, en algunos casos, para jóvenes, al 0%. El segundo punto importante, unos servicios públicos de calidad. Los dos más importantes, la sanidad. Vamos a garantizar por ley el blindaje de la sanidad pública en el medio rural de Castilla y León. Vamos a mantener abiertos todos los consultorios y los vamos a tener dotados adecuadamente, tanto con medios materiales como con medios humanos. También vamos a incrementar las ayudas a las personas con dependencia. Vamos a establecer un programa de asistencia integral a las personas mayores de 65 años que viven solas. En Castilla y León son aproximadamente unas 145.000. Para que os hagáis una idea, el presupuesto de la Junta de Castilla y León en el año 20 y en el año 21 ha sido récord. Y, además, nos comprometemos a mantener siempre un gasto dedicado a sanidad por encima del 7% del producto interior junto a la comunidad autónoma. Por otro lado, la educación. Sabéis que la educación de Castilla y León siempre es una de las más valoradas en el informe PISA a nivel nacional. Es la primera y una de las mejores también incluso a nivel europeo. Y vamos a incrementar esa calidad. Vamos a empezar ya en septiembre, si seguimos gobernando, con la educación gratuita de 0 a 3 años, implantándola progresivamente. Este curso, los niños que ahora tienen 2 para 3 años, ya serían el primer curso que se incorporaría. Defendemos, por supuesto, la EVA única para que todos los alumnos puedan acceder a la universidad en igualdad de condiciones. Y, por supuesto, todos los programas vinculados a la conciliación familiar. Vamos a implantar el cheque BB a partir de 1.500 euros del primer hijo. Lo que hablaba antes de la educación gratuita de 0 a 3 años. El programa Crecemos, el programa Madrugadores. En fin, políticas enfocadas en la educación y en la natalidad para también combatir ese tercer punto importante que menciono ahora, que es la despoblación. Y ahí hay asuntos muy importantes como el tema de la fiscalía diferenciada en las zonas de alto riesgo de despoblación. La inversión muy potente en regadíos, hablando de más de 30.000 hectáreas. La apuesta por el bono de transporte a la demanda, el bono gratuito. La conexión por carretera entre los diferentes pueblos. Y, fundamental, la conectividad. Estamos hablando de que el Partido Popular, si gobierna la Junta, garantiza que el 100% del territorio en 2023 estará conectado con al menos 30 megas y en 2025 con 100 megas. Esos son, por así decirlo, los tres grandes pilares sobre los que se asienta el programa del Partido Popular, que al final se basa en crecimiento, estabilidad y los servicios públicos de calidad, tanto en el medio urbano como en el medio rural. Preciosamente usted acaba de tocar varios aspectos, varios temas, perdón, por los que le quería preguntar, ¿no? Tanto la cuestión de sanidad como educación y también la cuestión de la despoblación, que es un tema del que, bueno, se ha hablado mucho en los últimos medios de comunicación, en los últimos meses en los medios de comunicación. Castilla y León es la comunidad autónoma de España donde este problema lo tiene más acusado. ¿Ustedes qué propuestas tienen en concreto para atajar el problema del envejecimiento medio de la población, que a su vez también está ligado a unas tasas de natalidad bajísimas, como hay en Castilla y León? Bueno, lo fundamental para reducir la tasa de envejecimiento es que los jóvenes, por un lado, que los jóvenes permanezcan. ¿Cómo conseguimos eso? Pues la gente se queda donde hay empleo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Generar empleo y ser un destino atractivo, no solo generando como generadores de empleo, sino también ser un destino más atractivo para vivir. Nosotros competimos en un mundo globalizado, como el resto de ciudades. Y yo creo que vamos por el buen camino. Bueno, la despoblación y el envejecimiento no es algo que sufra particularmente Castilla y León. Son problemas compartidos con otros territorios de España, salvo el arco mediterráneo y la capital, Madrid, por su situación y su posición, no lo padecen tanto. Pero el envejecimiento es algo común, no solo en Castilla y León, no solo en España, no solo en Europa, sino también, bueno, en todo el mundo desarrollado. La despoblación la compartimos también con otros territorios del interior peninsular. Aquí, ¿cómo lo pretendemos paliar? Bueno, pues lo que hablaba antes. Servicios públicos de calidad, medidas para el empleo, los he desglosado antes por no volver a repetirme. Con servicios de calidad, exactamente igual que en el medio urbano, garantizando la sanidad por ley, la apertura de los consultorios, el transporte a la demanda en los núcleos rurales. El tema de la creación de empleo, la generación de suelo industrial a precio muy competitivo, la digitalización en las empresas, estamos hablando de que nuestro objetivo es que haya 15.000 empresas totalmente digitalizadas al final del siguiente mandato. La internacionalización, vamos a hacer también una apuesta muy importante para que haya, en el 2026, haya 8.000 empresas de Castilla y León que exporten sus productos. Y también, muy importante, porque aproximadamente 9 de cada 10 empresas son autónomos o son pymes, vamos a incrementar la partida presupuestaria para la tarifa plana de autónomos, especialmente para los que decidan ejercer su negocio en el medio rural, que durante los 18 primeros meses tendrán una cuota cero. La Junta de Castilla y León se lo bonificará, que es, como sabrás, justamente todo lo contrario a lo que está haciendo el Gobierno de España, que su intención es incrementar la cuota de los autónomos, que son unos trabajadores sufridores que tienen que estar padeciendo las políticas de ataque continuo del Gobierno de España. Pues el Partido Popular de la Junta de Castilla y León va a hacer todo lo contrario. Si el Gobierno de España incrementa las cuotas de salud autónomos, nosotros vamos a incrementar las ayudas para que puedan seguir desarrollando su negocio y siguiendo generando empleo y riqueza. En un territorio de casi 95.000 kilómetros cuadrados, como es Castilla y León, muy extenso, muy vasto, con una densidad de población muy baja, ¿cómo es posible conjugar el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad, en este caso por sanidad, educación, también infraestructuras, carreteras, etcétera, con la política que proponen ustedes desde el Partido Popular de una fiscalidad más baja, bajar el IRPF, el tramo autonómico del IRPF, y también de bonificaciones fiscales? ¿Es posible realizar todo eso, esos servicios, también bajando los impuestos? Claro que se puede. De hecho, está demostrado que se puede. Lo que está demostrado que no se puede hacer es incrementando la fiscalidad de manera salvaje y esquemando los bolsillos de las empresas y de las familias. El Partido Popular defiende unos impuestos más reducidos, unos impuestos justos que tienen que existir para conseguir unos servicios públicos de calidad y una redistribución de la riqueza, pero nosotros apostamos, por todo lo contrario, a esquemar los bolsillos de las familias y de los ciudadanos. Es perfectamente posible. ¿Por qué? Porque lo que se hace es generar dinamismo económico. En Castilla y León y en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular estamos demostrando que sí se puede. El ejemplo, por así decirlo más claro, es el de Madrid. Pero aquí en Castilla y León también. De hecho, tenemos un 7% del PIB dedicado a sanidad pública y tenemos la mejor educación de España y una de las mejores de Europa. La séptima, si fuéramos un país, Castilla y León sería la séptima mejor educación del mundo. Entonces, yo creo que este es el claro ejemplo de que sin tener una fiscalidad agobiante sobre las familias y sobre las empresas se pueden prestar unos servicios públicos de calidad. Y ahí entra también una cuestión muy importante, que es la financiación autonómica. ¿Por qué? Porque no solo se debería tener en cuenta el número de población para la hora de repartir esa financiación. Se debería tener también en cuenta otros criterios, como por ejemplo el coste de darles un servicio, en este caso un servicio público, como puede ser la sanidad, como puede ser la educación. En Castilla y León, la Junta de Castilla y León, el gobierno del Partido Popular, tiene centros escolares abiertos con tres niños en el medio rural. Con su transporte, con su profesor, con sus instalaciones adecuadas. Eso sería un factor y una variable muy relevante a tener en cuenta a la hora de hacer la distribución de la financiación autonómica. Y ya no te quiero hablar de los fondos europeos. Exactamente. Que están otorgando discrecionalmente por parte del gobierno de España en función de su interés político. O bien a las comunidades autónomas que ellos gobiernan, o bien a los territorios con partidos nacionalistas de los que depende el sillón del presidente Sánchez. Sí, sí. Y la cuestión de la financiación... Por lo tanto, la respuesta es sí, es posible. Y Castilla y León es un buen ejemplo de ello. Sí. Sí, y bueno, y es una de las banderas que ostenta ahora el Partido Popular, sobre todo después de la arrolladora victoria de Díaz Ayuso en las últimas elecciones. ¿Cree usted que es posible establecer una analogía entre el éxito de Ayuso en Madrid de hace un año y lo que pueda conseguir Mañueco en estas elecciones? ¿O son escenarios diferentes? Bueno, yo creo que el Partido Popular siempre se ha caracterizado por ser un partido homogéneo. Cada territorio tiene sus vicisitudes, sus características, sus peculiaridades. Pero el Partido Popular tiene unas políticas comunes. Tiene unas políticas que se aplican en todo el territorio, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas donde gobernamos y en el gobierno de España también, cuando ostentamos esa responsabilidad. Son comunes y son muy reconocibles por todos los españoles. Entonces, Madrid tiene sus características, Castilla y León tiene las suyas, pero yo creo que la mayoría de las políticas son comunes. La esencia es común. Lógicamente, Madrid tiene unas características, por poner el ejemplo que has mencionado, totalmente diferentes. Un territorio mucho más pequeño, una concentración de población mucho mayor. A la hora de gestionar los servicios públicos y de aplicar esas políticas bajar de las musas al teatro, como se suele decir, es diferente de Madrid y en Castilla y León. Pero al final, la esencia, por hablar de los servicios públicos, que al final es de lo que estamos hablando, que es unos servicios públicos de calidad en el 100% del territorio, los aplica el PP, tanto en Madrid como en Castilla y León. Por lo tanto, existen paralelismos, la esencia es la misma, pero cada territorio tiene sus características y, por lo tanto, la manera de ejercerlas es diferente. Sí, eso es obvio. Es cierto que un territorio con una densidad tan grande como Madrid, pues determinadas cuestiones tendrán un tratamiento diferente que en Castilla y León. Sí, muchísimas. De hecho, probablemente sean las dos autonomías donde esta diferencia es más acentuada. Yéndonos a las elecciones de este próximo 13 de febrero, ¿por qué se produce realmente el adelanto electoral? Cuando solamente queda un año para que acabara el mandato. Y cuando Ciudadanos realmente votó que no en una moción de censura presentada por el socialista Luis Tudanca el año pasado. ¿Es, sinceramente, Francisco Igea un socio no de fiar para el presidente Fernández Mañueco? Bueno, yo creo que el presidente Mañueco lo explicó muy claro el día de la convocatoria de elecciones y cuando le han preguntado, pues ha vuelto a reincidir en la misma cuestión. Mira, aquí tenemos un ejemplo y es que por estas fechas, hace un año, hubo una serie de mociones de censura en comunidades autónomas y también en ayuntamientos planificadas en un despacho de Moncloa entre el Partido Socialista, entre Sánchez y el Partido Ciudadanos. Esa es la realidad. Y aquí, y aquí en Castilla y León, hasta el último minuto, hasta el último minuto el Partido Socialista estuvo intentando buscar transfugas en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos para tumbar el gobierno del Partido Popular con el propio Partido Ciudadanos. Posteriormente, durante la negociación de los presupuestos del año 2022, se descubrieron una serie de gestiones o de comportamientos que inducían a que podría estar pasando lo mismo. Y ante esa situación, lo que hizo el presidente Alfonso Fernández Mañueco es dar la voz a los castellanos y a los leoneses, que es lo que tiene que hacer un presidente cuando entiende que no hay estabilidad en su gobierno y, por lo tanto, lo que hace es pedir opinión a sus ciudadanos para que decidan libremente lo que creen que es mejor para su tierra. Nadie tiene que tener miedo a las urnas cuando se colocan de manera legítima y de acuerdo a la ley, como es este caso y como es siempre en España, salvo la vez del referéndum de Cataluña, y, por lo tanto, yo creo que ningún político, ningún dirigente tiene que tener miedo a las urnas y en eso estamos. En el 13 de febrero, a que decidan los castellanos y los leoneses cuál es el gobierno que quieren para Castilla y León. Si una delegación del gobierno de Sánchez en Castilla y León o un gobierno del Partido Popular en el que se trabajen las cuestiones que hablábamos anteriormente, servicios públicos de calidad, reducción de la fiscalidad y políticas de incentivo a la catalina. Todas las encuestas señalan que, para conformar una mayoría en las cortes, el Partido Popular va a necesitarle a los procuradores de Vox, que podrían, según las encuestas, superar la decena. ¿Estarían ustedes dispuestos a llegar a pactos con este partido, con Vox? Y en caso de que sí, incluso, ¿se barruntan ustedes de llegar a incluir consejeros de Vox en el equipo de gobierno de la Junta de Castilla y León? Bueno, el Partido Popular, y también ha incidido en ello el presidente Mañoco, sale a ganar las elecciones con una mayoría lo suficientemente holgada y obtener la confianza suficientemente mayoritaria de los tianos para gobernar en solitario. Hemos tenido ejemplo de lo que es un gobierno que ha generado inestabilidad, inquietud, incertidumbre, y lo que propugnamos desde el Partido Popular es obtener la confianza de los castellanos y los leoneses para poder gobernar en solitario y aplicar las políticas que nosotros defendemos. Por lo tanto, nuestra idea es esa. El 13 de febrero veremos qué es lo que deciden los tianos de esta comunidad autónoma y, en función de eso, ya se verá qué situaciones se dan. Pero nuestra idea y nuestro objetivo es gobernar en solitario. Sí, es su objetivo, obviamente, igual que el de, imagino, llegar a la mayoría absoluta. Pero, de todas formas, llegado el caso de que se viesen en esa tesitura, tampoco lo descartarían ustedes llegar a este tipo de pactos con Vox. Bueno, vamos a ver, no es que lo descarte ni todo lo contrario. Como digo, nosotros salimos a ganar, creemos que podemos obtener, estamos en disposición de obtener una mayoría lo suficientemente amplia como para gobernar en solitario, y en eso estamos trabajando, en tratar de explicarle a los ciudadanos de Castillo nuestro programa, nuestra idea, y obtener su confianza para, lo que te digo, intentar gobernar en solitario. Pero, luego, pues, en función de los resultados, se verá. Pero, vamos, nuestra idea es gobernar en solitario. Ya para finalizar la entrevista le voy a proponer una cosa. Bueno, le voy a pedir que durante 60 segundos me explique, bueno, mejor dicho, explique a los ciudadanos, a los castellanos y leoneses, por qué tienen que votar al Partido Popular el próximo domingo 13 de febrero. Bueno, pues, en mi opinión, los castellanos y los leoneses tienen que votar al Partido Popular porque es la mejor opción para esta tierra. Si queremos tener unos impuestos más bajos, si queremos tener mejor calidad de vida con nuestros servicios públicos de calidad, tanto en el medio urbano como en el medio rural, si queremos seguir presumiendo de la mejor educación de España y una de las mejores de Europa, si queremos tener más acceso, sobre todo los jóvenes, a la vivienda, con ayudas al alquiler, con ayudas a la compra o incluso a la rehabilitación, si queremos que se pongan encima de la mesa medidas efectivas y no populistas contra la despoblación, lo que tenemos que hacer es apoyar al Partido Popular. Eso es lo que tienen que hacer los castellanos y los leoneses, porque somos el único partido que garantiza la estabilidad en el gobierno de esta tierra. La alternativa que existe es tener una sede del gobierno sanchista en Castilla y León. Es decir, impuestos altos, ataques contra nuestros agricultores y nuestros ganaderos, paro, récord para los jóvenes y otra serie de cuestiones que hablarían de nuestra tierra una comunidad autónoma, pues como estamos viendo ahora en el conjunto del país, con la economía muy deteriorada y con los servicios públicos de muy mala calidad. David Fernández, secretario general del Partido Popular de Castilla y León. Esta vez sí que creo que lo he dicho bien. También muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Loupo en esta ronda de entrevistas de las elecciones. Muchas gracias y mucha suerte a lo largo de estos últimos días de campaña que quedan todavía y el domingo 13 de febrero a ver qué deciden los ciudadanos de Castilla y León. Muy bien. Muchas gracias, David. Muchas gracias a vosotros y gracias a los oyentes de Loupo. Un abrazo. Gracias a vosotros y gracias a vosotros.